Mientras tanto, sigue la polémica por la detención de exmilitares colombianos comprometidos en el magnicidio del presidente de Haití. Un experto en seguridad nos contó cómo desde Colombia reclutan mercenarios desde el exterior. Froilan Mosquera es un exmilitar experto en seguridad. Él dice que la contratación de miembros del ejército en el exterior no es nuevo y que desde Cali han salido, por ejemplo, exmilitares a cuidar los pozos petroleros de Emiratos Árabes. Todo por la experiencia y pericia de los militares colombianos que les ha tocado enfrentar el conflicto armado interno. Hubo necesidad de preparar a cierto grupo de personal militar muy bien, entre ellos los que hacen parte de las fuerzas especiales y el personal de inteligencia. Eso permite hoy que algunas empresas legales, incluso compañías de vigilancia que operan en Colombia, les pidan personal para ubicarlos en el exterior. Asegura que ellos parten al exterior contratados formalmente. En ocasiones le piden personal para embajadas, para consulados, personal que tenga el dominio del inglés y esas personas con un entrenamiento van. Sin embargo, como en el caso de Haití, hay veces en que se dejan deslumbrar por las altas sumas de dinero que les ofrecen. El Estado colombiano no forma ni mucho menos en vía personal, como en este caso, a países y mucho menos hacerle daño a un país amigo y asesinar a un presidente amigo. Pero no es que sea política institucional, preparar mercenarios ni enviar personas al exterior para que puedan constituirse en asesinos. De acuerdo con Mosquera, los militares colombianos fueron engañados y terminaron envueltos en el crimen del presidente de Haití. No dejarnos engañar por el primer dulce o la primera chupeta que nos ofrezcan, que no todas las veces es legal, no todas las veces es correcto. Porque tienen que afrontar los muertos, la situación de traslado y los que están detenidos, pues su situación penal que les cobija de acuerdo a la conducta que se les indilga.